¿Conexas la entidad? Som una entidad dedicada a trabajar en el ámbito de la cultura. Este es el año de nuestro centenario y lo queremos celebrar. Esperamos un año de celebración, ple de actividades, talleres, charlas, concerts y exposiciones. Y queremos que tú y sigas. Este año de genera viene a la inauguración del centenario. Podrás conocer, saber quién somos, qué hacemos y si te gusta colaborar con nosotros. Te esperamos. Gracias.